El sábado 30 de enero por la mañana en el Ibarra Tenis Club se vivió una vibrante final del torneo ITF Junior organizado por la Federación Ecuatoriana de Tenis y válido para el Circuito Mundial Juvenil de la ITF, cuyos campeones en damas y varones adjudicaron 150 puntos. En damas se enfrentaron Olesia Perbushina de Rusia y Tatiana Pierri de Italia, tras tener un buen saque, la tenista rusa dominó el encuentro logrando los dos primeros games sin contratiempo. En algo quiso reaccionar Pierri, pero el set estaba destinado para Perbushina, quien logró triunfo en el primer set 6x3. Para el segundo set se mostró supremacía al 100% por parte de Perbushina, dejando sin capacidad de reacción a Pierri y así sellar el campeonato para ganarle por 6-0. Tras conseguir el título, la deportista rusa habló con los periodistas mediante su entrenador. La parte física ayudó mucho y la técnica también, que pudo obligar con 6-0 contundente. En el segundo set se continuó a jugar más agresivo para no jugar los puntos más largos, El estratega también hizo un balance de este título. Están muy bien. Más que todo, como estás jugando en altura, aquí es difícil contra los jugadores de América, de Central América, América del Sur. Están más acostumbrados a la altura, pero sí lo logró poco a poco con cada partido ir mejorando y sacar el resultado. En la serie varones, el duelo fue entre Thiago Cacao de Portugal y Juan Bautista Otegi de Argentina, quienes jugaron cerca de 3 horas y 30 minutos. El primer sed en la serie varones favoreció a Bautista, quien superó a Cacao por 7-6, incluido en tie-break o muerte súbita. Ya en el trámite del segundo sed parecía que la victoria estaba asegurada para el argentino. Pese a que venía ganando por 5-1, dejó reaccionar a Thiago Cacao, quien finalmente pudo ganar el sed 7-5. De esta manera se forzaba a un tercer sed. En el desarrollo del último sed se fue quedando Bautista, eso dio lugar para que Thiago domine el encuentro y logre imponerse por 6-3. Luego de la consolidación del campeonato, el tenista portugués argumentó. Para mí fue muy difícil, estaba muy nervioso al principio del partido, pero ha conseguido mantenerme calmo. En el segundo sed estaba perdiendo 5-1 y bueno, ha pensado ya está, pero me ha mantenido en el partido y él se ha quedado muy nervioso. Y bueno, yo he ganado el segundo y en el tercero me ha sentido mucho mejor. La parte física ayudó mucho para tener un soporte importante, sobre todo en el tercer sed que le facilitó el trabajo correspondiente. Sí, la parte física ha sido muy importante aquí porque me ha mantenido también en el partido, mentalmente y físicamente. Con imágenes de Diego Martínez, Hugo Bonilla, Travesía Deportiva. Travesía Deportiva.